Un paseo por Almedinilla no sólo es un placer para la vista, también para el paladar. En el centro de la localidad encontramos el restaurante La Bodega. Cuatro generaciones de restauradores han levantado un lugar perfecto para degustar platos elaborados, desde la sabiduría de las tradiciones. Este tipo de cocina está basado, al ser nuestro restaurante de cocina tradicional, pues estamos basados en las tradiciones del pueblo y de la comarca, que principalmente han sido debidas a la matanza del cerdo, a los productos derivados de la matanza del cerdo, a los productos de nuestra huerta, una huerta con raíces árabes, principalmente porque fueron quizás los últimos grandes colonizadores de la zona. Y nos dejaron, pues, por supuesto, entre otras herencias, esa gastronomía, con unos platos muy especiales, muy diferenciados con respecto a otras zonas, como son los adobillos, son muy similares a los revueltos de otras zonas, pero el adobillo se diferencia principalmente porque tiene una base de una salsa un poquito más caldosa, es mucho más jugoso que los revueltos tradicionales, y se hacen, pues, tradicionalmente de espárragos o de cardillos reales, en fin, hay una serie de acompañamientos de la huerta, muy diferenciados con otras zonas, ya le digo, y que resultan muy exquisitos. Su cocinera chef, Carmen Barranco, nos explica dos de sus primeros platos de más éxito. Por un lado, los espárragos verdes con alcachofa, elaborado con productos recogidos directamente en la sierra que rodea el municipio. Y por otro, una de las combinaciones más típicas de la comarca, el remojón de naranja. Se trocean los espárragos, se arreglan las alcachofas, y se ponen un poquito de aceite en una olla, en una cacerola, se pone un poquito de aceite, se fríe un ajo y una rebanada de pan, se saca, se reserva, a continuación se ponen los espárragos troceados y las alcachofas, los corazones de alcachofa, se saltean un poquito, después se le añade agua, un poquito de azafrán en hebra, un poquito de pimienta, colorante, un poquito de sal, y cuando ya está la verdura tierna, pues se tritura el ajo y la tostada que hemos frito antes, se le añade y se deja hervir otro poco, y a continuación pues se le ponen huevos para que se cuajen, y ya está, la sopa ha hecho. Al servirla se pone un poquito de vinagre y está riquísima. Lo que más llama la atención es el remojón de naranja, que es una ensalada de naranja, bacalao, atún, aceite, una machacada, que es típica de la zona, también el revuelto de cardillo, de carne, pues, el rabo de toro, pescados también me suelen pedir, un salmón que hago muy rico. A pocos metros de distancia, en la entrada del pueblo por la Ronda de Andalucía, encontramos el restaurante Los Cabañas, un negocio familiar que debe su nombre a la especial decoración del local en sus inicios. Gregorio Muñoz regenta este restaurante, que presume de utilizar uno de los mejores aceites. Aquí se mueven las medallas de oro, las más importantes se mueven aquí en la zona nuestra, de Priego, Almedinilla, y por aquí es por donde se mueve el mejor aceite, digamos, del mundo, ¿no? De hecho, nos han colocado unas vitrinitas, nos han puesto una exposición, y la verdad es que se vende aceite, se vende aceite, la gente quiere probar lo bueno, ¿no? Lo venden muy caro, el bueno, 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 lo venden muy caro, pero la gente insiste y lo prueban, y la verdad es que es un gozo, ¿no? Esta calidad unida a la utilización de productos cuidados y criados en la zona, nos brindan la oportunidad de probar este gallo campero, preparado por Isabel Llévenes, cocinera de Los Cabañas, y uno de los postres que más sorprenden al paladar de los visitantes, un helado natural de higos, que conserva el sabor más intenso de la fruta, y consigue refrescar en verano al viajero. Un arroz de gallo campero, que es muy sabroso también, porque está hecho por un gallo campero, que no es lo mismo que un pollo que se hace en pocos días, es que está criado aquí en los corrales, está suelto, es una carne que está mucho más trasnada, y entonces sale un caldito muy sabroso, y es una cosa típica también de aquí de terreno. Un puestre casero que también hago yo, que son de higos pasa, que también los puedes coger de aquí del terreno, pasan los higos, coger de las higueras, coger los higos, los pasas, pues luego te haces tu postre, que estaría hecho con higos pasa, con nata, huevo, azúcar y vino dulce. Y entonces el proceso es, primero montar la nata, luego bater los huevos, montar la nata, separar la yema de los huevos, la clara la montas aparte, en la yema echar la azúcar, montar la yema por un lado, la clara por otro lado, luego le echar los higos, que ya van remojados en el vino dulce, y nada, todo lo mezcla y luego lo congela, y sería un helado de higos, también que es una cosa típica y casera, que lo puedes elaborar, vamos, que lo coges de la higuera, lo pasas y lo haces tú. Un menú que pueden completar con el revuelto de collejas silvestres, o el lomo a la orza, que son sólo algunas de las especialidades que les esperan en esta localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!